¿Por qué tienen anemia? 930 soles y ese es el motivo de la anemia y la desnutrición. Estoy de acuerdo, señor, en hacer una ley que llame la atención y declarar de necesidad y utilidad luchar contra la anemia y contra la desnutrición. Pero tenemos que tomar medidas más concretas también, como se ha dicho. Por ejemplo, hay una ley de cunas salvadoras. Las madres desesperadas y todos los días se ve, dejan a sus niños botados en la calle con un papelito pidiendo que les cuiden bien, que los alimenten. ¿Por qué? Porque esa gente está desesperada, porque no tiene recursos económicos. Y esa ley aquí no se ha aprobado. No se ha aprobado. A pesar de que se ha dicho que es el Estado el que tiene que recoger a esos niños con madres en estado vulnerable. Y que se les va a registrar. Y que se les va a identificar. Y que la madre no va a perder el vínculo con su hijo. Porque algunos dicen que los van a votar en un buzón. Mentira. Entonces, es el Estado el que tiene que tomar responsabilidad respecto a estos hechos que demuestran que la gente no tiene plata para criar a sus hijos. Pero con leyes adecuadas. Y no se está haciendo, señor Presidente. Punto dos. Nosotros hemos presentado en Acción Popular una ley que no está resolviendo el problema de las mujeres en el Perú. Y el problema de las mujeres en el Perú, señor Presidente, de las madres de familia, es que trabajan en la casa y ese trabajo no es remunerado. Y la Constitución dice, señor, que el trabajo tiene que ser remunerado, como se está haciendo en varios países del mundo. Cuando usted remunere ese trabajo, las madres van a tener el suficiente dinero para criar a los niños. Y se van a disminuir los problemas que tienen las mujeres en el Perú. Y se tiene que aplicar para los sectores más pobres. Más pobres. Para eso no hay plata. Para otras cosas sí. Termino, Presidente, diciendo que hay que tomar el toro por las astas. Y nosotros habíamos presentado este proyecto porque en muchos países del mundo ya se está remunerando el trabajo de la mujer, de las madres de familia. Y se empodera a la mujer porque a veces la mujer depende económicamente del marido y sufre violencia, abandono de los hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Si usted tiene una mujer remunerada porque la Constitución así lo establece, esos problemas van a comenzar a disminuir. Repito, comenzando por los sectores muy pobres y subiendo paulatinamente, como se ha hecho con la pensión 65, que a los viejitos que tienen 65 años, que no pueden tener una pensión porque no han aportado, se les paga 125 soles al mes. Gracias. Y eso es una obligación del Estado, señor Presidente. Mientras no hagamos eso, no resolvamos eso, vamos a tener anemia, desnutrición, feminicidios, violencia, abandono. Gracias, señor.